Pasamos con nuestra compañera Daya Sena, están trasladando los restos de Leonidas Castillo. Vamos a hacer contacto con ella. Adelante, Daya, buenas tardes. Muchas gracias, Jim. Efectivamente, las imágenes que pueden observar a través de nuestro lente NCDN ya se encuentra en San Pedro de Macorís desde tempranas horas. Ahora lo que podemos visualizar es todo el trayecto fúnebre que se estaría llevando a cabo para trasladar el cadáver de Leonidas Martínez, quien era director de la emisora 103.5 FM aquí en San Pedro de Macorís, quien fue asesinado por el señor José Rodríguez, quien hasta el momento permanece en fuga. Este se adentró hasta la emisora y causó la muerte tanto de Leonidas Martínez, quien está ya camino al cementerio para ser sepultado, y también de Luis Manuel Medina, quien ya fue sepultado. Resaltar que varias son las versiones que aquí en San Pedro de Macorís se han debatido sobre lo que podría provocar este acto del señor José Rodríguez. Una de ellas es que este había comprado unos terrenos al Consejo Estatal del Azúcar, pero estos también habían sido vendidos a otra persona. algunos nos comentaban que estos locutores habrían ofrecido al señor José Rodríguez resolver ese problema a cambio de una cantidad de dinero que ascendía casi a los 100 mil pesos, y este accedía también a entregárselo. Pasado el tiempo, también nos habían comentado algunos vecinos del señor José Rodríguez, este sintió que no le habían cumplido con el otorgamiento de estos terrenos solo a él, y vía telefónica llamó al director de la emisora, ahí discutieron, por lo cual el periodista le pidió que pasara por la emisora para hablar personalmente. Cuando José Rodríguez llegó a esta, en uno de los videos que también se hacen cursar por las redes sociales, se vio cuando el locutor observa nervioso el mal humor y entra a la oficina, y así le provoca la muerte a esos dos personajes. De lado a lado, una gran cantidad de personas es la que ha realizado todo este recorrido por San Pedro de Macorís, donde ya hemos transitado hasta por la casa donde vivía el director de esta emisora. Ya cuando lleguemos al cementerio, les llevaremos todas las informaciones. Así que de esta forma, Jean, yo retorno contigo. Bien, Daya, muchas gracias por este informe desde San Pedro de Macorís, y más adelante vamos a tener un informe completo de este acontecimiento.